Vamos a leer con mucho gusto, vamos a transmitir al aire. Por lo pronto, en la Universidad de Guadalajara, dentro de la capacitación continua que existe para el personal docente, vienen actividades especiales, se están realizando ya en estos momentos y para platicar al respecto, agradecemos el que esta mañana nos acompañe, Cintia Castro, responsable del programa de formación, actualización y capacitación docente, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Y Javier Riojas Rodríguez, especialista en medio ambiente, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Pues platícanos por favor, Cintia, a ver, en estos momentos, ¿en qué áreas están dentro de esta capacitación? Bueno, comentarles primeramente que el programa de formación, actualización y capacitación docente se aprobó hace cosa de meses, en octubre de 2015. A partir de ese momento, el programa se les dio a los centros universitarios. Ellos son los que ordinariamente se están encargando de promover en sus cuerpos académicos la formación docente a través de una estructura modular de cinco módulos que integran 22 talleres. Los profesores tienen oportunidad de conocer a través de la página de la Coordinación General Académica cuál es esta forma de operar el programa. Les invito, por favor, a que participen. Entiendo que ahorita ya muchas personas están informadas de qué va este taller, pero para las personas que no saben qué estamos trabajando, los invito a que se familiaricen en la página. Y bueno, en esta ocasión nosotros nos llegó un recurso que estamos implementando para ofrecer algunos talleres y algunas conferencias magistrales. En el módulo 3, que es en el que se desarrolla la educación integral, estamos promoviendo el taller de educación para el desarrollo sustentable. Y en este tema invitamos al maestro Javier Riojas, que es promotor, es maestro, es académico, es gestor de esta temática. Y el lunes pasado nos hizo favor de ofrecer una conferencia magistral sobre el tema y también nos está haciendo favor de impartir uno de los talleres en el CUAD. Y si les parece bien, me gustaría que... Claro que sí. Si nos platica del contenido y de qué puede hacerse en la formación de los académicos en materia de desarrollo sustentable. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, primero decir que para mí fue una gran sorpresa y un gran gusto que la UDG me invitará a trabajar con su planta docente. Yo creo que es una institución muy importante, una universidad de gran prestigio a nivel nacional. Yo vengo de la Ciudad de México, antes de EFE, ya dejo de serlo. Así es. ¿De qué institución? Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana y en la UNAM como profesor de temas de medio ambiente. Y bueno, ahora este es un reto muy bonito y muy interesante porque es un trabajo con un grupo de 20 profesores de distintas áreas de distintas áreas de la universidad que están interesados en promover, en impulsar desde sus propias áreas del conocimiento y desde sus propios trabajos cotidianos, el tema de la educación para el desarrollo sostenible, que es el título del taller que yo estoy conduciendo y fue el título también de la conferencia magistral del lunes pasado. Bueno, pues como sabemos el tema este de la sustentabilidad o sostenibilidad y el desafío de la crisis ambiental pues interpela a todo mundo, desde los profesores de primaria hasta los funcionarios públicos, los empresarios, en fin. Y en este caso lo que estamos haciendo es ofrecer un producto, una propuesta muy específica para profesores universitarios, para investigadores universitarios que tienen un papel muy importante y muy específico que realizar para que en su trabajo cotidiano puedan incorporar el tema de la educación para el desarrollo sostenible. ¿Cabe en todas las carreras? En todas las carreras. El chiste es ese y es justamente el desafío que tenemos ahora. ¿Cómo hacer para que esta temática, que es compleja, que es transversal, que tiene que ver con la tecnología, con la ciencia, con la educación, con la gestión, cada profesor desde su área de especialidad lo incorpore sin forzarlo, desde luego, ¿no? De tal manera que, decimos nosotros, la formación de los estudiantes y la investigación se vaya ambientalizando y vaya incorporando de manera transversal ese tema. Habla mucho del desarrollo sustentable o sostenible, pero me parece que la mayoría seguimos sin entenderlo, ¿no? Sí, es parte del primer tramo de este taller. Entender básicamente es muy simple y muy dramática la ecuación, ¿no? El mundo y la forma en que tenemos hoy en día de producir, de consumir, de comportarnos, ya no da para más, ¿no? Está por todos lados, están brotando problemas muy graves, ¿no? Que no solamente están amenazando la vida y la sobrevivencia de otras especies, sino que la tendencia es que la propia especie humana y nosotros mismos en distintas escalas, pues nos estamos acercando a escenarios de alto riesgo, ¿no? De alta vulnerabilidad en donde esto, pues, básicamente ya no puede seguir como va. No es sostenible esta manera de vivir y por lo tanto tenemos que pensar cómo reformar, ¿no? Nuestra forma de pensar, de actuar, de producir, de consumir, de tal manera que sea más armónico con los ritmos de la naturaleza y que sea más solidario entre las personas. Claro, podríamos pensar, por ejemplo, en la carrera de derecho, ¿no? Ahora que vemos incorporados algunos criterios incluso de la Corte en donde ya habla del derecho al medio ambiente sano y vemos sentencias en donde se protege incluso por encima de derechos como el de la propiedad o el de haber cumplido con todos los lineamientos en un plan de desarrollo, ¿no? Sí, en el campo de la legislación es un tema muy importante porque, pues, hasta hace poco tiempo, y cuando digo poco tiempo, es antes del 88, ¿no? La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Mexicana es de 1988. Antes no había nada. Y de 88 para acá estamos hablando de un periodo de tiempo, en este sentido, relativamente corto porque los procesos son de largo aliento. Entonces, sí, este tema de la legislación ambiental es un tema muy importante y el asunto tiene que ver no solamente con el derecho, digamos, administrativo o formal sino también con el tema de los derechos humanos. Claro. Porque como usted bien dice, en el artículo cuarto de la Constitución está consignado que todo mexicano tiene derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para poder tener una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Y el cumplimiento, además, de tratados suscritos por nuestro país a escala internacional. A nivel internacional. Sí, que incluso tienen preponderancia, ¿no? Por encima de las propias leyes mexicanas. Y, afortunadamente, México es un país que se presta a firmar muchas cosas. Aunque no las cumplan. Y el tema es saber nosotros, como ciudadanos mexicanos, conocer cuáles son los compromisos signados por el Estado mexicano. Y la jerarquía legal que tienen, ¿no? Además. Y hacer que se cumpla. Y en esta adaptación, a ver, del desarrollo sustentable a las diferentes disciplinas, ¿cómo llevarlo, por ejemplo, a las ingenierías? ¿Cómo llevarlo al ámbito agropecuario? Para que realmente se entienda y se aplique. Sí, esas dos que acabas de mencionar son de los ámbitos más duros, ¿no? Que tienen que ver con la sustentabilidad. Porque buena parte del problema que tenemos se ha debido a una manera de entender muy corta, ¿no? Es muy limitada el tema de la transformación de los recursos, de la producción, del diseño, incluso, ¿no? Que no ha considerado, tendencialmente, los límites de los recursos naturales, de los sistemas naturales. Y entonces, ahora, un desafío para la formación de ingenieros, y yo entiendo que los ingenieros se definen por su ingenio. Exacto. De ahí viene el nombre. ¿Cómo hacer que el ingenio ahora incorpore este tema de la adaptación y la consideración de los límites y de los sistemas naturales, y la producción agrícola y ganadera también? Son dos de los grandes problemas a nivel mundial, ¿no? ¿Qué recepción hay de parte de los académicos para incorporar en sus planes de estudios, sobre todo porque no está todavía formalmente integrado o en sus contenidos esta parte? Sí, pues es diverso, ¿no? La verdad es que es diverso. Yo creo que, en general, hay mucha receptividad. Hay como ya un punto de partida de mucha conciencia o, cuando menos, intuición de que algo hay que cambiar. Y, en general, la gente dice, bueno, ¿y cómo le hago para modificar mi trabajo de tal manera que sea más responsable desde el punto de vista ambiental? Y hay resistencias, obviamente también, porque luego hay gente que no le gusta que le muevan su forma de trabajar de tanto tiempo. Y esto viene un poquito a molestar, pero yo creo que, en la medida en que la gente va entendiendo, no solamente el problema, sino las ventajas y las posibilidades que le abre incorporar esta temática en su actividad docente y profesional, se hace más receptiva. Y, además, la responsabilidad tan fuerte que hay en la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Que son, además, las que están viviendo las consecuencias de lo que hicimos. Sí, y son nuevas generaciones que ya vienen con una sensibilización muy importante, porque en la formación básica y, digamos, media y media superior, ya desde hace mucho tiempo se está hablando de esto. Entonces, la gente llega a la universidad y espera que la formación que le den, pues, incorpore toda esa conciencia que ya se le inculcó anteriormente, porque el tema no es solo de conciencia. Cintia Castro, ¿cómo ha sido recibido, justamente, este tipo de capacitación por parte de los docentes? Bueno, ha sido muy bien recibida, definitivamente. En la convocatoria que hicimos para este taller, tuvimos una alta demanda. Los talleres son de cupo limitado. Tenemos que estar aceptando nada más 25 profesores para que la dinámica pueda funcionar. Y lo interesante aquí es, a propósito de la pregunta que hacían en este momento, es, institucionalmente hablando, es importante para la comunidad académica. Es una política institucional que empecemos realmente a educar, no nada más a la comunidad académica propiamente, sino también a la sociedad. Estos temas son importantes para todos. Y, bueno, en el caso de la institución, nosotros tenemos un programa, que es la Universidad para el Desarrollo Sostenible, que encabeza la doctora Carla Seves en este momento. Y también tenemos programas de posgrado que se dedican a dar esta temática. Entonces, evidentemente, es una preocupación constante que, seguramente, como dice el maestro Riojas, todavía le debemos muchísimo a nuestra comunidad y a la sociedad, pero en ese sentido estamos trabajando y esperamos realmente que la recepción siga siendo la que ha sido hasta este momento. ¿Nos cuentas las vías para informarse sobre las opciones que se están dando en esta capacitación? Bueno, claro, les comentaba que tenemos nosotros ahorita algunos talleres que vamos a ofrecer desde la Coordinación General Académica. Y en el caso de los programas que se van a ofrecer en los centros universitarios, justo ayer teníamos una reunión con los responsables de este programa para solicitarles que abran ellos sus propias vías de difusión para que toda la comunidad esté enterada de cuál es la estructura modular, cuál es la oferta de los talleres y que lo sean los maestros los que a través de la estrategia que haya implementado cada centro universitario resuelvan cómo van a solicitar el taller. Todos los profesores pueden solicitar talleres. Será una cuestión económica y administrativa, por supuesto, de ver cuánto se pueden ofrecer y cuándo se pueden ofrecer. Pero hay dinero, hay disposición y ya está la estructura armada para que realmente esto pueda evolucionar apropiadamente. Muy bien, pues muchísimas gracias por su visita. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, es Cintia Castro, responsable del programa de formación y actualización y capacitación docente, y Javier Rojas Rodríguez, especialista en medio ambiente. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.